Vamos con Rafael Cardona, directo al cristalazo político, desde luego, y tiene que ver con Marcelo, pero también con el señor Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, porque Alfaro, luego de que apareció hoy publicado en un periódico, Reforma, todo un asunto de Dante Delgado, complicidades, estafa lechera, segalmes, etcétera, hoy viene una defensa férrea del poderoso gobernador de Jalisco para Dante Delgado, es más, le dice, voy contigo a morir con Samuel García, candidato. ¿Cómo la ves, Rafael? Bienvenido. Gracias, Pepe, mucho gusto en saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, yo creo que estamos viviendo la época de las disidencias fugaces o las disidencias aparentes o las rebeliones que se sofocan solas. El señor Alfaro ha tenido tres diferentes posiciones a lo largo de estos últimos meses. Dice que no entiende, que no quiere seguir participando en una organización política que toma las decisiones que se toman de modo unipersonal, que no comprende esa manera de dirigir un partido político. Y al poco tiempo se echa para atrás y ahora está viendo que Castañeda, por un lado, tiene la posibilidad de la candidatura de Clemente Castañeda. Está la posibilidad del presidente municipal de Guadalajara. Lemus. Y entonces, entre Lemus y Castañeda están ahí peloteando las oportunidades, la bolsa de trabajo que son los partidos políticos. Y entonces el señor Alfaro, que anda buscando solamente una cosa. Anda buscando protección para el futuro. No quiere que le pase lo que le pasó a Aristóteles Sandoval. Entonces anda buscando cómo se protege. Y un día se pelea con el presidente de la República, otro día va y lo adula, otro día va y se le acerca, luego se toma la foto, luego se va con el señor Samuel. Y lo único que vemos es que a su jalisciense manera ni pierde, ni arrebata, ni gana. Entonces se mantiene en ese terreno de ambigüedades en el que yo también creo estar viendo un poco a Marcelo Ebrard. Marcelo ahora hace una anuncia la organización del Camino de México, una asociación civil que tiene el mismo nombre de su libro de promoción electoral. ¿Qué es lo que está haciendo Marcelo? Ganando tiempo para que mientras subyúdice dentro de Morena no se resuelvan sus impugnaciones, que podrían ir a dar hasta el tribunal, él siga señalando una irregularidad con su sola actitud dentro de este proceso que todos sabíamos que iba a ser irregular y que todos sabíamos que estaba decidido en favor de quien se decidió. Marcelo no quiso aceptar la facultad patrimonial del presidente de la república de designar a su sucesor o a su sucesora. Habría aceptado esa facultad y ese patrimonialismo si él hubiera sido elegido. Entonces no habría protestado. Pero entonces ahora ¿qué es lo que está pasando? Bueno pues oscila entre la expulsión, la exclusión o la deserción. Y su gente está perdiendo tiempo. Y a su gente una de dos o la cooptan o se cansa, se aburre, se desgasta y lo deja solo. Y entonces cuando se quede solo, si es que se llega a quedar solo, ¿qué va a hacer? Esa es una pregunta que ni tú ni yo y creo que ni él podemos responder en este momento. Gracias Rafael. Gracias Rafael.